Esto es Vejez Creativa, y en Vejez Creativa no nos hemos olvidado de actualizar nuestra educación sexual, hablar de esta otra parte de la etapa de las personas adultas mayores. Por eso, hemos querido invitar el día de hoy a conversar a nuestro querido amigo Juan Carlos Hernández Mayjueiro, que es psicólogo social, es educador sexual, es teólogo, y está muy interesado en temas relacionados con el placer. Y la historia, además. Y la historia, y la edad adulta mayor, donde se nos acusa de ser asexuados, se nos acusa de no interesarnos, pero todo esto tiene una historia. ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, querido público? Pues, no es casual que sobre todo las generaciones de mí para arriba, de mi rodada para arriba, tengamos miedo al placer y se reediten miedos infantiles y de la adolescencia, porque al cambiar el cuerpo, manda señales al cerebro de, hay un nuevo cambio corporal al que hay que adaptarse. Sin embargo, se engancha con la cultura y la historia, donde a través del cristianismo y otras religiones, pero en la que nos toca, en la religión cristiana en general, el miedo al placer. Resulta que el placer, específicamente orgásmico, era el vehículo que los pueblos paganos tenían para llegar a Dios o a Diosa, a los dioses o a las diosas, y mi alma contactaba con la divinidad y regresaba el alma al cuerpo y lo revitalizaba, le daba salud, dependiendo de la cultura, en Grecia le daba sabiduría, en Mesopotamia y en Egipto le daba bienestar, pero las culturas antiguas, no olvidemos que pagano viene de pagús, que quiere decir campo o naturaleza en latín, paganus quiere decir el que adora la naturaleza, el que cree que el agua es divina, el bosque sagrado, el que cree que el monte no se debe tocar, y entonces los pueblos paganos creían eso porque creían que había espíritus que los protegían estas partes de la naturaleza. Cuando llega el cristianismo, se da cuenta que hay que atacar lo natural para destruir la religión anterior e imponer una nueva, y se va construyendo, poco a poco, no fue luego luego, hay un libro de Otto Ranke que se llama Eunucos por el reino de los cielos, donde platica cómo pasaron cuatro o cinco siglos donde la iglesia todavía no le tenía miedo al placer, el placer y el orgasmo todavía no era pecado. Fue haciéndose pecado porque hay tres grupos de cristianos en el cristianismo primitivo, estaba un grupo de cristianos que creían que el orgasmo divinizado es lo que trajo Jesús, se les llamaba cristianos gnósticos, y ellos organizaban orgías en las iglesias, por supuesto los mataron rápido, el siglo III, siglo IV ya no existían, quedaron dos grupos de cristianos, los cristianos romanos que creían que el orgasmo solo es para la procreación, y los cristianos monacales o monjes que creían que el orgasmo siempre es pecado, y entonces que Jesús vino a enseñarnos una vida por primera vez sin orgasmos para poder llegar al cielo, ese es el modelo monacal, católico. Primero los papas iban de los grupos cristianos gnósticos y cristianos romanos, buscando el poder, poco a poco fue trasladándose el poder a los cristianos monjes que nunca habían tenido orgasmo, los metían al monasterio desde los 11 años, 10 años, 12 años, para que nunca se tocaran y nunca experimentaran, y el cristianismo le empezó a llamar al orgasmo la mancha pagana, la mácula en latín, y solo iban a entrar al cielo quienes, los que nunca hubieran sentido orgasmos, los inmaculados, y entonces poco a poco pues eran los monjes, como si ponemos el cielo en gradas, pues hasta a Gallola nos tocaba a los casados, y los más cerquita de Dios, eran pues los que nunca habían experimentado el placer orgásmico. Bueno, al menos eso decían. Eso decían, porque ahí dentro quién sabe qué pasaba. Pero por lo pronto teológicamente se empieza a construir un discurso contra el cuerpo, contra la naturaleza, de hecho la iglesia hizo pecado tener mascotas en las casas, quien tuviera una planta se le acusaba de bruja, una macetita de lo que fuera, y más si sabías que la manzanilla, señor juez, es muy buena para la pancita, ah, más bruja, sabe el conocimiento de las plantas y su función. Y entonces la iglesia prohíbe el baño, más de mil años era pecado mortal bañarse. Ay, ¿de verdad? Sí, claro, hasta el concilio de Trento, se quinta, 1600, 1563, siglo XVI, se quita la prohibición de bañarse, pero ya se les quedó como costumbre en Europa, pues perfumarse y nada más orearse con el abanico, por si se les acercaba el compadre o la comadre. Oye, pero entonces el placer era pecado. Sí. Y el placer también era una, pues es una forma de control. Si yo no tengo placer por comer, no tengo placer para bañarme, es un placer, o el placer, o por lo menos quitarte la música. Claro. Todo esto era una manera de controlar. ¿Qué nos da el placer que hay que controlar? Libertad. Creatividad. Las personas que tienen placer sin culpa, sin culpa, y placer responsable, placer respetuoso, no forzaron a nadie, no se dejaron forzar de nada, lo hicieron voluntario por ambas partes. Y estamos muy contentos, no nos dio culpa. Es personas que se vuelven muy creativas y rompen el orden social, porque las gentes creativas, pues de repente les gusta aquí y de repente ya no, ahora les gusta allá. ¿Qué va pasando en la vejez con el placer? Vamos volviendo, dice Freud, a miedos de adolescencia e infantiles, y si en nuestra vida no tuvimos conciencia o un proceso terapéutico para saber que estábamos teniendo relaciones sexuales con miedo, con culpa. Imagínate que en el cristianismo, como era inevitable el sexo para la procreación. No hay de otra, no había de otra, no había de otra, ahora ya hay, pero entonces no había de otra. Lo que idearon fue que la gente tuviera sexo sin placer y sustituyeron sexo con miedo o sexo con culpa y lo lograron, Pati. Y entonces decirle a alguien métete al sexo y no tengas placer es como decirle métete al agua y si te mojas es pecado. O sea es que es esquizofrénico, pero la gente empezó a vivir y acostumbrarse a esa esquizofrenia. Entonces muchas veces en las personas mayores dicen que sobre todo al varón les vuelven miedos de adolescencia y de infancia si no los trabajaron. La mujer con la menopausia experimenta una mayor libertad a su vida sexual, les viene un segundo aire porque empiezan a tener relaciones sexuales disfrutando más placenteramente sin miedo al embarazo. Sin embargo la vejez también está permeada y no quiero que se nos vaya el tiempo. La vejez también está permeada por un halo de sufrimiento. Sí, por supuesto. Es una etapa en donde si ya no sufrías tienes que empezar a sufrir y si ya sufrías hay que sufrir, hay que sufrirlo. Claro, pues el nuevo grupo poblacional que está surgiendo que se llama Sixtines, que les quieren decir, ¿no? Que es gente, personas de entre 60 y 90 años que antes a los 60 estaban, si llegaban, esperando la muerte, cuidando nietos, nietas. Ahora ya no, ahora agencias de viajes, iglesias, universidades, tienen proyectos para personas de 60 que fácil, tienen 20 años más de vida, 30 años más de vida y no tienen proyecto de vida. Creen que su proyecto es sufrir, creen que su proyecto ahora sí es, como dicen los italianos, la carne para el diablo, le osa perdió. La carne para el diablo, los huesitos para Dios. Entonces ya que me voy a morir, ya que le eché toda la carne al asador, ya me dedico a rezar y entonces muchos viejitos o viejitas creen que lo que les quedan 30 años es meterse a la iglesia y dejar de tener proyectos de vida que les den placer y por lo tanto que les siga dando creatividad, vitalidad, bienestar. Hay mucho que platicar con Juan Carlos Hernández, pero no nos queremos ir sin recordarles que el placer es ahora un derecho sexual. Sí, por supuesto. Desde hace algunos años el placer sexual está permitido, autorizado, se le sabe saludable, no merece. Sí, claro. Y se le habla en las leyes por primera vez. Y se habla y se sabe que ese placer, que esa vitalidad es generadora de felicidad y bienestar. Sí, así es. Así que esperamos reencontrarnos muy pronto. Gracias, Juan Carlos Hernández. Con mucho cariño, Pati. Y no se le olvide, esta es Vejez Creativa. Así es. Gracias. 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 Gracias.